Vamos a ver si podemos arrollar el tir, nos salga un pueblito ahora Ocupación, voy a marcarte el objetivo y a enviarte las coordenadas a tu OPSAT 3, 2, 1, asegura la zona de captura, te envío información sobre su ubicación ¡Activando camuflase! ¡Viva fuera! ¡Viva fuera! Estamos en la zona, objetivo fuera Otra vez en laia, tío Otra vez pesado este en laia, tío, en contra mío ¡Pesado, tío! Otra vez en laia, pesado Me persigue a todos lados, tío La zona está siendo asaltada Me acaba de meter un en el paso ayudándole de frente Me debería estar moviendo sin el arma ¡Ahhh! ¡Espera, algo! ¡Venga laia! ¡Venga! la zona está en peligro lanzando adhesiva aliados en la zona la zona de captura se mueve, tendría una ubicación nueva al OPSAC me vienen 200 por mi chaval, 200 hay dos con el Naipers, uno para ti siento laia pero no cubráis la derecha que es malo la ultra ya se puede desplegar la ultra ya se puede desplegar ultra vamos a comer esto, vamos a comer esto vamos a comer esto vamos eso la zona de captura se mueve señor laia vaya voy a recortar vaya voy a recortar la zona está en peligro todo asqueroso vaya, ya me sale saltando la peña de mi equipo no está yendo o sea que vamos tenemos que recortar aquí vamos a comer la zona de captura disputada estamos en la zona la mete el puto la dios como mete este la zona está siendo asaltada que malo no es esto lo digo yo que bien la zona de captura se mueve tendido la ubicación que hay se hace le hagan la caja se le acaba la batería del de los auriculares perfecto es justo lo que necesito una distracción ahora la zona está siendo asaltada por cierto esta si me la voy a tocar a eb Vamos rápido, estamos perdiendo tiempo Lo que sale de ahí, al mismo tiempo todo Ese tío es bueno, cada vez que lo mato me pone... Siempre sale apuntante Claro, tiene a uno haciendo de radar Vuelve Venga, venga, lo que tengo que hacer dentro ¡Ah! Estamos en la zona Dos, dos con el Sniper, tío Y nomás... Se acaba de hacer una doble, tío Tenemos aquí una doble Que se ha puesto uno detrás mío Es que no tenía más luces, tío No tenía más luces y se ha puesto detrás mío ¿Verdad? Y viene el otro, el otro por detrás suyo Un agente Echelon renegado ha activado la visión sonar No, pero... No, pero... Mira que perdemos, tío Como empezamos bien, pero ya no está jugando Ya me estaba saliendo apuntando nada más en el respawn, tío Acabo de salir Tío, ya sé Y ya sé La otra de captura, se mueve La otra de captura se mueve La otra de captura, se mueve Dile Sniper, que me mata el mismo de siempre esta lenta y vamos no podemos perder esto si me ponen a este tío ahí, pues posiblemente así ultra no le da, lo he matado, he matado a uno vamos, metete en la puta zona ya, coño vaya, que me meto yo y ya me dispara, viene a dispara la zona está cambiando de posición está ahí, está ahí, está pequeño tan duro un, el otro, matarlo una puta vez ya, que tío, siempre vais tarde tío vamos a bloquear la zona vale, por ahí y por delante nada estamos muertos parias, venga, tío, por ahí y el otro, venga, aquí yo solo contra todos tío zona comprometida vamos a bloquear la zona ese tío es bueno, eh, ese tío juega bien cada vez me cuesta, lo mato, me cuesta horror a ver ahí es el número uno ahí es el número dos ahí es el número dos fuera tu 9-20 el gol de ese que está joder tío, que no lo mato tío y lo he dejado vamos chavala es que estoy solo, mira, estoy solo contra 5 al mismo tiempo solo no, aquí no hemos ganado nada todavía, eh joder vaya guantazo, me dio la zona está cambiando de posición vaya guantazo, me dio la zona está en peligro vamos que perdemos chavales ya se han puesto la ulti, está complicado vamos venga, métela ahí, métela ahí zoom oh puta madre vamos, 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 vamos Sin continuación, perfecto, nos cae aquí Lo primero que tengo que hacer es poner aquí una mina Para cuando salgan de ahí Por segundo, vivir más de dos segundos Y ir a capturar, por favor ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis esperando ahí? Ahí está, por ahí vienen Vienen todos por ahí Vamos, chavales, meteros Por la espalda algo, tío Me ha metido por la espalda algo Me ha metido por la espalda Me ha metido con mi culo No puede ser verdad, que no puede ser verdad Lo que me cuesta matar con la ultra, tío Tengo una profección De esquiar, venga, ya lo primero que ya Es que ya Es que esto me es Vamos, que te vamos a quedar La madre Uff, me gusta mucho escaparte Voy a escapar menos ahora No queda mucho tiempo, agente No vamos a perder la partida, tío No, es que no han querido ya capturar ni un momento No queda mucho tiempo, no voy a perder la partida Auchin Saco a lo d'ahí, ya Lo saco ahí ya Lo saco Lo saco ahí ya, esto Lo saco ahí ya Lo saco ahí, lo d'ahí Lo saco ahí solido Sí, lo saco ahí Pelaman, tú Esto no va a haber Ni perdiendo Como que vamos a ganar Mira el flipado este me gana Vamos vamos que todavía no hemos ganado Tío no puede ser verdad Vamos a tu puta casa venga Uh Que partidaza Mejores resultados Pero si ni siquiera existen de forma oficial ¿Quién toma estas decisiones? ¿Qué nivel de autorización tiene? A vuestra puta casa laia y compañía Golden Monkyo A vuestra puta casa todo venga Seguir así Tensión de partida Tensión de partida